Amigos de Alcón Lucha Libre, estamos con una gran leyenda de nuestra lucha libre, Super Ratón, que lo vemos equipado con una bonita máscara del gran supermuñeco. ¿Cómo se siente, señor, a unos días de la partida de un gran amigo? Pues mira, la neta, la neta me siento triste porque duramos 35 años como pareja, como tríos y de pareja duramos dos años juntos, entonces esta máscara la mandé a hacer como un homenaje porque al principio usamos máscara así, después se perdió el concepto y ahora que no está, pues la traigo como un amuleto y yo siempre pienso, para mí él no ha muerto, para mí yo hago de cuenta que se fue a luchar como lo hacíamos antes. Mientras tú recuerdes a una persona nunca va a morir, fuimos buenos amigos, buenos compañeros y para mí, te digo, para mí no ha muerto, entonces siempre traigo su máscara, bueno la máscara que habíamos usado hace 35 años, que nada más la usamos una vez, entonces mandé a hacer como un homenaje a Supermuñeco. Se fue el luchador, pero nació la leyenda, y nunca va a morir la leyenda. Platíquenos un poquito, ¿cómo fue ese primer encuentro? ¿Dónde conoció al señor Supermuñeco? Bueno mira, Supermuñeco era rudo y luchaba como sanguinario, y yo luchaba como relámpago dorado, traigo una máscara a mitad de mitad, era así. Y entonces, él empezó a sacar un concepto de niños, y fue el primer personaje que salió. Él se ideó en El Vagabundo, porque El Vagabundo fue el primer personaje de niños. Entonces de ahí fue la idea de una novia que él tenía, siempre me la contaba, y de ahí empezó a ser un personaje. Entonces batallamos mucho, cuando llegamos al pavión azteca, él ya llegó como Supermuñeco, y yo llegué como relámpago. Entonces ahí empezamos a ser pareja, hasta que el Puma Valderrama, que me gritaba Superratón, decía, súbete Superratón a puras mentadas, ¿no? Le gritaban para quererlo molestar. Sí, entonces Moisés Zárate, que donde quiera que esté, le agradezco mucho, me dijo que me pusiera Superratón. Y te lo juro que al principio, pues yo lo dudaba y lo pensé, hasta que hablé con mi profesor Rayo Dorado, y le platiqué el concepto, yo estaba recién casado. Entonces me dijeron, acéptalo, si no te regresas. Y cuál va siendo mi sorpresa, que debuté en Tampico un 15 de julio de 1985 como Superratón. Y de ahí me seguí, duramos un rato cada quien por su lado, hasta que nos juntaron, y se hizo el dúo Maravilla. Duramos dos años juntos. Después llegó el Tigre de Bengala con nosotros, y se hizo el trío Maravilla, que fue el primer Super Pinocho. Y después, como la gente lo conocía, lo regresaron a Tigre de Bengala, y nos metieron a Dardo Aguilar. Éramos el trío Maravilla. Después Dardo Aguilar, como querían personajes para niños, retomamos el de Pinocho. Y yo fui el que eligió al nuevo Pinocho, que él era rudo, porque era muy buen luchador, y era mi rival. Y entonces así duramos, con él duramos 32 años. ¿Cómo vivió usted también esa animalversión de unos personajes que eran, pues, que los consideran algunos compañeros como payasos? ¿También lo padeció usted como Supermuñeco? Perdón, como Superratón. Sí, pero afortunadamente nosotros ya teníamos la experiencia, o yo ya tenía la experiencia, porque estuve en la Fraternidad del Santo. Yo ya me había afogado con César Valentino, con Adorable Rubí, contra todos. En ese tiempo, Sunni Warglove, que era un luchadorazo, Mercenario, Barba Negra, y muchos rudos. Entonces, cuando yo ya llegué al pabellón azteca, yo ya tenía un poco de experiencia, y ya me conocían. pero sí nos cargaban la pila porque la lucha era muy respetada. Entonces, decían que era un personaje que denigraba la lucha. Entonces, nos costó trabajo abrirnos. Ahora sí que tuvimos que rajárnoslas, ¿no? Para llegar, y gracias a Dios nos empezaron a aceptar, aceptar, hasta que se juntó el trío, y pues ya la gente nos empezó a conocer. Duramos mucho tiempo como los más taquilleros a nivel nacional. Tuvimos una época muy bonita, pero todo tiene su tiempo. Ahora yo respeto a los nuevos compañeros y todo eso. Pero yo viví una etapa y una época bonita con ellas. Recuerdo, yo tengo puros buenos recuerdos del trío Fantasía. Cuéntenos una de esas bonitas anécdotas. Supongo mucho arraigo con los niños. Bueno, te voy a comentar que tenemos el récord de taquilla en Hermosillo, Sonora, que reventamos la Plaza de Toros. Eran unos entradones que no sabíamos la verdad lo que teníamos en las manos. Entonces, y pues así como es a la gente que gracias a la lucha libre tengo muchos amigos, tengo una bonita familia, tengo unos hijos con preparación académica, tengo muchos conocidos a nivel político, amigos artistas. La lucha me ha dado todo. Y hoy en día también combinándolo con las terapias que imparte también. Claro, fíjate que yo como les comenté, yo hace 30 años que me iban a hacer una cirugía de columna, me puse a estudiar, entonces me di ahí y me seguí y soy terapeuta, osteópata, quiropráctico y estudié quiropraxia inca de Perú con Marilu Reina, la hija del padre de la quiropraxia inca en Perú. Pues invítenos, bueno, a que la gente se acerque a usted, quien tenga problemas de columna, de escoliosis, todo eso. Claro, arreglamos hernias discales, escoliosis, cifuosis, lordosis, mi teléfono es el 5538-05-6205 con Super Ratón Luchador previa cita. Eso. Y gracias a la revista Alcón, sigan volando alto, próximamente nos veremos. Exacto. Y ahora el hashtag es nadie detiene nuestro vuelo para que, le agradecemos mucho y siempre un gusto platicar con usted. No, es un placer, me da gusto que están volando Super Ratón, la mejor revista, gracias a mi amigo Toño Trinidad que tiene toda la experiencia que adquirió a través de otros medios. A mí estoy orgulloso porque es una super revista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. Bienvenciones. Gracias. Gracias. Gracias.